Vamos a ver. A menos 3, 5, 1 y B 3, 5, menos 1 Dice, calcula el simétrico de B respecto a A Vamos a ver. Tengo B Tengo A El simétrico es B' A sería el punto B de estos dos. ¿Sí o no? Vale. Pues entonces yo digo. Vamos a ver. Al punto B' B respecto a A B' le voy a llamar X y Z y como A es el punto medio Vamos a ver. P más B' partido 2 tiene que ser menos 3 el punto medio 5 más Y partido 2 igual a 5, ¿no? No, a 5 de A y 3 digo, menos 1 más Z partido 2 igual a 8 y ya estáis saca X y Z que sería X igual a menos 9 igual a 5 y Z igual a vale vale fácil vale eh y Gracias.